¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo videíto más. Y en esta ocasión, como estáis viendo por aquí, os traigo un nuevo jueguecito, nada menos que este, Fasmofobia. Jueguecito de terror en el cual somos básicamente unos cazafantasmas y tenemos que averiguar qué tipo de fantasmas se esconde en cada nivel mediante ciertas pistas que vas haciendo con ciertos objetos que tienes acceso. Una vez lo averigües, te puedes pasar el nivel y obtener dinero con el cual comprar mejores objetos y demás historias. Os traigo dos partidas en esta ocasión y además ambas en cooperativo junto a Casma236. Nada, os lo dejo por aquí a ver qué os parece. La verdad que risas aseguradas y unos cuantos sustos, la verdad. Y si veo que os mola y demás, os traeré más episodios en el futuro. La verdad que es un vicio, yo os recomiendo echarle un buen vistazo. Os dejo abajo mi canal de Twitch, donde estamos en directo casi todas las tardes dándole a varias cositas. Nada más, nada más. Episodio 1 de Fasmofobia. Por aquí os lo dejo, gente. Ahora, salió de lo mío ya. Cabeza. Ay, Dios mío, que me ha dejado solo. Vamos a morir. Ala, ala, si no me marca ni objetivos ni nada. ¿Qué ha pasado? No tengo ni objetos ni nada, tío. What the fuck? ¿Qué ha pasado? No, pero ¿qué haces abriendo? Porque tardo en cargar, coño, cabrón, que yo no soy tu... Ah, vale, 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 vale. Yo qué sé, macho. He visto que no había ni objetivos ni objetos ni nada. Qué susto me he dado. A ver. Limpia la obra con las varillas de incienso. Evita que el fantasma ataque a alguien y encuentra pruebas con el detector. Se llama Charles García. O sea, es medio español. Charles. Charles García. Pues eso, el Charles de toda la vida de Dios. MF, crucifijo... Pues no tenemos crucifijo. Pues qué ilusión. Bueno, con lo que se pueda. Incienso tampoco, pero bueno. Yo voy con el termomatro. No, no, tú deja eso, deja eso. ¿Por qué? Vale, vale, venga, va, tira. Yo me llevo el termo... Mira, me llevo la linterna, que no sé cuál he cogido, la verdad. Esta es la potente. La potente, has cogido la buena. Vale, vale. Y el libro. Así lo vamos poniendo ya. No. Deja el libro y coge la cámara. Dejo el libro y cojo la cámara. ¿Esta cámara? Sí, esa, la de foto. Venga, vamos. Pero coño, se habrá que poner el libro, cabrón. Tú delante, que eres el streamer. No, yo delante. Yo no tengo miedo. No tenemos miedo. Ahora. Bueno, no tengas miedo, tú. Hola. Buenas tardes. Espérate, tengo que ir mirando aquí... Este Mario. A ver dónde está fresquito esto. Vamos por aquí mismamente. ¿Qué sé yo? O sea, esta habitación me da la risa. No. Aquí no es. ¿Estás buscando huesito? Si das muchas luces, sabes lo que pasa, ¿no? No pasa nada si das muchas luces. Creo que salta ante los plomos, ¿eh? Nada, no tiene nada que ver. Así no nos baja la cordura. Bueno, bueno. Tú llevas más partidas que yo, así que... Vamos para acá. Me va a ver aquí, ¿eh? En la cocina. Aquí, 15 grados, 14, 16... Aquí no. Espérate, que voy a alumbrar para acá. Qué bien hablo este año. Ábrete, coño. Por aquí no pone nada. Espérate, vamos a ver esto de aquí. Aquí está el VC. 16, 13... Nada, aquí menos. El garage... Eh, ya han salido los plomos. No jodas. Pues bien pronto. Bien pronto nos tocan los huevos, ¿no? Estarán abajo. Habrá que ir arriba. No, vamos. ¿Qué vamos? ¿Para abajo o para arriba primero? ¿Dónde quiere usted? Pues vamos para arriba. Pues venga. Yo creo que la prioridad sería buscar la habitación. Ya, ya, por eso digo. Vamos a buscarla primero. Pero... I follow you. Tú sígueme, hombre. Follow the leader. A ver, los armarios, los abrimos. A ver, por si acaso, sí. A ver, 15 grados, 14... Nada por aquí. Nada, ¿no? No. De momento no. La ouija. Esto abre. ¿Está ahí la ouija? ¿Me has dicho? No, no, no. Ah. Te iba a decir... No joda. Mira el hueso. Auto. Voy, voy. Ahí está. Ahora. Vale. Esta habitación tampoco. Nos va a tocar en el sótano. ¿Te apuestas? ¿Quieres apuntar? Ya, y a mí. Bueno, no. Quedan unas habitaciones más por aquí. A ver. Parece que me estés pegando con un taseo. El taseo. Del siponfilter. 13 grados, 16 grados, nada. Pues esta. El VC. 14, 13... No, macho. ¿Qué va? ¿Tiene el pasillo? El pasillo me marca 13, 15... Aquí 16, no sé quién. Ah, mira, una revista de coches. ¿La quieres? No. ¿Por qué? No eres buena onda. Mira cómo suena la cocina. ¿En la cocina y aquí la has mirado? Sí. Pero no marca menos de 13, macho. El comedor este... 13, 15, nada. Por aquí me he metido. Pues serán en el sótano. Vamos por el sótano. Espera, espera, espera. 8, 8 me ha marcado por ahí. 8. ¿Dónde? ¿Dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Espérate. Está bugueteado esto, eh. Puede ser aquí dentro de la habitación, eh. A ver. Cuatro. Me ha marcado cuatro durante un momento. Siete, seis. Aquí es. Siete grados. Cinco. Siete grados. Vamos a ver si hay bajo cero. Por un casual. Aunque no tiene pinta, la verdad. No, 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 no. Negativas no me da, macho. Mírale, mírale, mírale. Estoy muerto. Gracias. No estás muerto. Ah, no. Te te he salvado, cabal, profesional, in the line. Espera, 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 espera. Por ahí. Ay, qué hijo de puta. Ahí lo pones. Vámonos. Mejor aquí, ¿no? Que haga esquina. ¿No? Digo yo. Yo tengo algo para tirar. No, no tengo nada para tirar. Ya está. Vámonos, vámonos. Vamos, vamos, vamos. ¿Dónde, dónde? No me jodas. Yo salgo de aquí. Qué susto me ha dado, macho. Ahí te quedas. Me cago en tu prima la basta. Cera, cera. Chachiquesía, chachiqueno. Estamos en el mogollón. Chachiquesía, chachiqueno. Eh, menuda foto le he hecho guapísima, macho. Al señor gordaco. Várcame. A ver. ¿Este quién es? Nunca lo he visto, chacho. Qué miedo. Espérate. Vale, hijo de puta. Mira, esto por ahí. Me llevo el libraco. ¿Qué más? Pues si no me puedo llevar nada más. Pues no me gordes. Espérate. Tú observa. Observa bien. Observo. Observalo todo. Va a salir el señor ahí en la esquina, verás. Nos va a hacer un estrictis. Hijo de puta. Y yo sin crucifijo. Nada, vámonos. Nos vamos ya. Hay que llevar el libro y la spirit box. La spirit box. Pues yo no puedo llevar la spirit, eh. Ya la llevo yo. Vale, vale. Ah, que estás aquí. Me creía que habías salido ya, coño. Y la sal, macho. ¿No tienes palasal? ¿No tienes hueco? Sí, ya está. Ojalá, vámonos. Voy a ir con el libro en ristre, por si acaso. O sea, o sea, eh. Yo que tú yo haría la cámara. ¿La cámara encima? ¿Por? Porque si le haces una foto, huye. Bueno. ¿Dónde era? Espérate. ¿Dónde te vas? Joder, yo que sé. ¿Has de aquí? Que me pierdo, que me pierdo. Cállate, cállate. Cállate. A ver. Se lo pongo aquí encima la cama. Encima se lo voy a poner para que esté cómodo. Se podrá quejar el desgraciado. Danos una señal. Hijo de puta, que estoy aquí. No, pone nada detectado, eh. Ya. Charles García, danos una señal. Pero no, por su nombre no. Que vamos a morir. Danos una señal. Eso, eso. Nada detectado. Danos una señal. No, no quiere hablar el cabronazo, eh. Toma, 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 escucha. Haz una cosa. Dime. Píllala. Pillo. Y ponte dónde está la sala. Donde me ha aparecido. Dame la cámara. Danos una señal. Dame la cámara. Tuya. A ver, espérate. Danos una señal. Joder, jodala. Joder, hasta luego, Lucas. Vale, espera, espérame, espérame. Corre, corre. Vámonos. Espérate, que desco esto aquí, fuera. Vale, vale. Vale, Spirit Box. Joder. Spirit Box. El EMF no se ha encendido ni nada, ¿no? Spirit Box hemos tenido. A ver. Pero no hay orbes. Claro, es que ahí está. Y temperatura bajo cero tampoco. No, yo por lo menos no he registrado nada. Mmm, huellas. Habéis escrito en el libro. Hay que llevarse, espérate, que me voy a llevar... Voy a ver si... Si veo algo, en plan, por las cámaras o algo. 10-4. La sal no la he pisado, eh. El libro no lo veo. Yo me voy a llevar esto. ¿Esta es? Vale. ¿La morada? Sí, sí. Joder. No veía nada, coño. Es que llevo encendida la otra también, claro. Vale, ha pisado la sal. O sea, no la ha contado, ¿no? Acabo de pisar el otro surco de sal en mi cara. Ah, ¿qué le estás viendo al cabrón? ¿Al fantasmagor? No, a él no le veo, pero... Ah, bueno, estás viendo al cabrón. Pero la sal sí. Sí, 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 sí. A ver. Vale, pues habría que ver si hay el libro. Pues vamos para allá. Spirit Boss. ¿Tienes hueco encima? Eh. ¿Eh? Para llevarnos un incienso. ¿O no hay inciensos? No tiene. Que no tenemos inciensos, no tenemos canutos. Vale, vale, no he dejado nada, sin canutos. Aquí, sanos, 100%. Ha sido tú, ¿no, cabrón? Chris. Eh. ¡No! Estoy partido. Estás como el corazón de Alejandro Sanz. A veces me pasa. Ah, vale, vale. Joder. Nada, nada. ¡Usted por delante! Para que no me espante, ¿no? Pase, pase. Uy, uy, le está hablando a Spirit Boss. Pero ¿por qué le gusta tanto hablar al fantasma mierda este? A ver si hay huellacas. ¡Huellacas, huellacas! Eh. MF, MF, ¿de qué? ¿De cuánto? De cua... No, de tres. De tres, de tres. ¡Bua! Vamos fuera. Vaya mierda. Voy a dejar la puta linterna esta de mierda. ¿Huellas? ¿Pero huellas dactilares de mano o...? De mano, de mano. En la puerta. Vale. A ver. Vale, pues yo creo que es un demonio. ¿Tú crees? Eh... ¿Has mirado el...? Espíritu, Espectro, Poltergeist. ¿Has llegado a mirar el...? ¡Ah, bueno! ¡Ha tirado cosas! También. Poltergeist, Espectro o Espíritu. ¿Has llegado a mirar el libro? Yo diría que es... Postergeist. Postergeist. Espérate. Espérate. Voy a mirar el libro. Vamos a ver si ha escrito. Miedo me da las consecuencias, pero bueno. Y el MF pitando como un hijo puta, ¿eh? Sí. Pero no sube del tres, macho. Libro escrito. Vámonos de aquí, vámonos de aquí. Vámonos de aquí cagando, hostia. Diez cuatro. Diez cuatro. Oído cocina. ¿He escuchado cocina? ¡Hijo de puta! Se las come ciruelos. Hemos dicho que el libro, ¿no? El libro lo ha escrito, ¿no? Sí. Espíritu. Es un espíritu. Pues ya está, ¿no? Ya estaría. Espíritu. Es un espíritu. Porque el crucifijo, Nanay. Y el... Posala, ya está. El incensio, Nanay. ¿Tapoco? No. No foto. De lujo, ¿eh? Todas las partidacas que se den así, macho. No quedas a brevo. Ya, ya. Cargando. ¿Cuarenta pavos? Pero esto que es... ¡Eh! ¡Qué triste! Ya soy nivel dos. Listo. Listo. Pues espérate, que yo estoy aquí todavía comprando cosas. Estoy listo para darle calorcito. A veces correr no es la mejor opción. ¿Te has enterado? Para que luego digan que el deporte es sano. Siempre entro yo el primero. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. ¡Oh, Dios mío! Me espero aquí en la esquina. Para que no me pegue el susto. ¡Quieto! Ahí está. Hola, muy buenas a todos. Hola, muy buenas tardes a todos. Tenemos una noticia de última hora. Limpia el aura, encuentra pruebas y fotografía el fantasma. Se llama Paul Thomas. Paul Thomas. Pues venga, Paulo. Llevo yo eso. Esto para mí. Esto para mí. Y esto para mí. El MF. La interna y el crucifijo. Por si las moscas. Sí, yo llevo esto. Esto y esto. Okai, no te llevas el trigo. No te mueras. Pon ahí, pon ahí el cámara. Preparad. Ahí está. Ahora, vámonos. Vámonos. Vámonos, vámonos. ¿Qué nivel has escogido? ¡Ay, no! ¡No mames, güey! ¡Ay, sí, papá! ¡No mames, güey! ¡Qué poco me gusta la cara! Y encima... La odio, eh. Bueno, no te voy a decir nada. ¿Sabes que hay mapa nuevo, no? En breve. No, ya hay. La cárcel. Está en la beta. Ah, está en beta la cárcel. Vale, vale. Claro que yo como soy nivel 1... La podemos probar. Pero no me deja elegirla a mí, yo creo, eh. Porque soy nivel 1. Ya, pero tendríamos que cambiar el juego a fase beta, pero bueno. Ah. Vale. Vamos a ver la temperatura. Tocamos el piano. En la cocina. En la cocina. Tran, tran, tran. Venga, el piano. El piano no lo toques. ¿Por qué no hubo? Oli. A ver, a ver. 14, 15... No sé quién. A ver si lo encontramos rápido, macho. Me cago en su puta madre. Que encima este nivel me da mucha rabia, te lo juro. A mí me da mucho miedo. Bien. 7 grados, 9 grados... Aquí es. Aquí es, señor. ¿Cómo? Lo hemos encontrado rápido, por lo menos. Estoy mirando a ver si hay negatividad por aquí. 8 grados, 7 grados... Vale, pues, suelta todo. Segundo. Un segundo que termine de... Claro, suelta lo que tengas que soltar. Ya, ya. Pues, esto. El MF, enciéndelo. ¿Lo has visto? ¿La acabas de ver? Sí. ¿Qué hijo de puta, chaval? ¡Hala! Mira, se ha quedado bonito y todo. ¡Ole! Vale. Vámonos. 5 grados, 4 grados... Joder, 3 grados... Ah, ah. Por favor. Sí, pero no hay mi temperatura bajo cero. O sí, porque me está dando 2 en ciertas zonas. No, pero no. Vámonos. Venga, va. Vámonos, vámonos. Cagando, hostia. No echamos vao por la boca. Tampoco. Es verdad. Has encendido la cámara, ¿no? Eh, la he puesto, sí. Vale, vale. Joder, que voy con la luz apagada, macho. Hasta que me acostumbre a eso. Eres un temerario. Yo siempre. ¿Para qué variar? Pégale un tiro a eso. Esto tiene pinta de explotar. ¡Hala! Ah. Ah, es verdad, la luz. Que no hemos apagado la luz. Ya. ¿Quién se lleva el porro? Bueno, pilla la cámara de fotos, a ver. Yo me llevo la cámara de fotos y la spirit box. Incienso. Vale, coge el incienso. No puedo coger nada más. Llevo cámara, spirit box y la linterna. Vale, pues bueno, vamos. Bueno, ve, tira. Ve. Voy tirando, voy a... Ve y tira la spirit box. Sí, sí, ve, tira la spirit box y vuelves y coges el incienso. Qué desgraciado, ¿qué? ¿Cómo me deja solo? Claro, es que no puedo coger más. Ahora, ahora voy, todo tranquilo. Vale, acuérdate de apagar la luz. Oído cocina. 10-4. Danos una señal. 10-4. Como me lo digo aquí fuera, me descojono. Pa' toda la vida, ¿eh? Pero, ¿por qué no vuelves a encender? ¿El qué? ¿El qué? Yo no he encendido nada, ¿eh? Pues, está apagado. Lo ha apagado él, yo no. Danos una señal. Nada detectado. Vale. Tenemos un minuto, de todas formas. Ya. Pero me da un poco de, ¿sabes? Un poco de caca. Lo voy a dejar aquí, más cerquita. Suelta el MF por ahí, no se ve. Danos una señal. A este no le gusta hablar, ¿eh? ¿Qué llevo? Cámara. La luz. Vale. Ya he dejado la spirit box. Voy para allá. La luz. Está apag... ¿No está apagado? No. ¡Muertos! Eh, eh. Ya. Vao. He soltado vao. Eso es bajo cero, ¿no? 15 segundos. Sí, sí. Pues ya está. Y orbes. Orbes también. Pues espérate. A ver. Eh... Orbes... Y temperaturas bajo cero. ¡Hala! El MF nada, ¿no? Has dicho que ha soltado vao, ¿no? Sí, sí. He soltado... Vaporcillo por la boca. Que hace frío ahí dentro. Pues... Temperaturas bajo cero. Hay orbes. Y ven aquí que tienes que coger los poros. Voy para allá. Voy para allá. Voy para allá. Y ahora hay que cabrearlo porque hay que fotografiarle. O sea, tienes que coger los porros y la cámara de fotos si no la tienes. Y ahora enciendo el incienso, te meneas por ahí. Y ya está. 10-4. Eh... ¿Cojo yo esto? Coge el porro. Sí, sí. Vámonos. El libro. ¿Coge el porro? Hostias, espera. El porro no me cabe. Mira a ver si lo puedes coger. A mí no me cabe. No, yo llevo tres cosas. Llevo la cámara, esto y esto. Pues... Tú dirás. ¿Qué llevas tú? Ah... Ay... No, no tengo hueco. Llevas mechero, linterna, ¿no? Llevo crucifijo y linterna. Deja el crucifijo. Claro. Cabezas de pollo. Déjalo, cagón. Cagón. Pa, 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 pa. Déjalo, hombre. Se es cageta. Que no, me niego. Joder. Pues venga, habrá que dar otro paseo. Cagón. Pues otro paseo. Si lo sé, me lo llevo yo antes. Me hubiese llevado la... El libro y la spirit box. Pero bueno. Pues ahora llevas el libro. Ahora no llevo nada. Llevo el inviento. Sí, no, pero bueno. Ahora volvemos y coges el libro. No, esta no es. Sí, sí, sí. No. ¿Cómo que no? Que sí. ¿Qué es aquí? Ah, vale, vale. Da igual, da igual. Da igual, señor. Ya estoy dentro, estoy dentro. Así. Bueno. No. Al final he llegado antes que tú. Ven. Ay, agua sucia. Agua sucia. Foto, foto, foto. Fotografía. Vale, saca el porro. Saca el porro. Sacao, sacao. Ay, quieto, quieto. ¿Me agacho? ¿O no hace falta? No. Vale, vale. Ya está, ya está. Ya está, meneate. Danos una señal. No, no. ¿Qué no? Cállate. Que te calles. Qué miedo tiene y qué poca vergüenza. ¡Aaah! Por favor, eh, por favor. Ya ha pasado. Por favor, date la vuelta. Por favor. Vale. Adiós, adiós. Que te coño un pez de espada. Me voy de aquí. Le he hecho foto con dos huevos. Con mis dos huevos morenos le he hecho así. ¿Hola? ¿Qué ha pasado? Pues que ha salido el cerdo. Estaba delante mía mirándome y haciendo... Yo creo que me han saludado. Mira, que ni tan pegado. Me cago en su puta abuela, chaval. Qué susto me ha dado. Vale, pues ahora hay que dejar el libro. Ya, ya, ya. Ahora vas tú. Ahora va a ir tú. Va a ir tu primo. Escucha, escucha. Quieto, quieto. Ven. Ven. Abre la boca. Toma. Ah. Me gastas el gas y luego qué. Na, 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 na. ¿Sabes lo que vale un mechero de eso? Que vale 10 pavos, eh. Cuidao, cuidao. 10 pavos vale un mechero. Ya ves. Es sus tripas, chaval. Pero dónde comer. Ya, que no es un mechero normal, eh. Que te echa un café. Le das a un botón y te echa un café el mechero. No, pero por lo menos te lo calienta. Ah, bueno, bueno. Pero eso lo hace cualquier mechero. Ahora, coge. Coge el libro. Siempre tengo que llevarlo yo. Hombre, claro. Todo por el gameplay. Todas las misiones hechas. Venga, vamos a ver al Paulo. Que me tocó todo el culo. Pero cabreale un poco, hombre. Eres muy gracioso tú, ¿no? Me parece a mí. Cabreale. Siempre tengo que ir yo, chaval. Qué fuerte me parece la cosa. Mira, escucha, haz una cosa. Di fuck, 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 cuando estés dentro. Fuck, 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 pero pa' ti. Voy a decir yo, fuck, fuck, fuck. O sea... Que no se cabre. Escúchame. Ahora que estoy aquí fuera de la casa, que todavía estoy relajado. Llevas tú el crucifijo y soy yo el que se está metiendo a la casa. Algo no cuadra, eh. Mira, me da esta pereza volver. Voy a ir. Voy a poner el libro y me voy a ir cagando hostias. Ponlo cerca de donde se pueda ver con el este. Pues aquí llame, más o menos. Dime un punto antes de entrar. Encima de la taza o al lado. En plan, mirando hacia la cámara. Al lado de la taza o en el suelo. Al frente de la taza. Vale. O 10-4. MF. Hay MF, pero no sé de cuánto. Ahí se ve. Ahí. En el suelo, detrás. Ahí. Ahí, ahí. Fuck. Silencio. Por favor. Me cago en sus muertos más frescos. Vale, escúchame una cosa. Él mismo. ¿De cuánto era el MF? De tres. Hola. De tres. ¿Me has oído? Loco. Tres, nada más. Nada más. Ni nada menos. Pasé con esto en mi guapo. Cambio y corto ya. Corto y... Ahora te vas a cambiar. Mírales, 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 qué feliz que es. ¿Ha escrito o no ha escrito? ¿Eh? Que se ha escrito. ¿Qué has dicho? Que se ha escrito. Pues no lo sé. Yo creo que no. Es que no se ve desde aquí, eh. Una mierda. Yo creo que sí. Espérate, espérate. Es que tenía que haber... Tenía que haber tirado el MF ahí cerquita. Yo creo. Porque así lo vemos desde aquí. Estamos a nos salvos. El Paul Thomas. A ver. Puede ser... Un Yurei, una pesadilla o un Ente. A ver. Mira la paz o foto que... MF no es. O sí. ¿Había huellas? Pues no me he llevado la cámara. O sea, la linterna. Voy a hacer una cosa. A la puerta, toma. Déjame... Déjame el crucifijo. Échamelo por ahí. Qué mal educado. Me lo tira al suelo, macho. Venga, otra vez para allá. Siempre yo. Todo sea por el gameplay. Sí, sí, sí. Todo sea por el gameplay. La madre que lo... Todo sea por el gameplay. Por el gameplay. Voy con el crucifijo en la mano, macho. Parezco un cura moderno o algo. Está apagando luces el cabronazo por ahí, eh. Será desgraciado. Por favor, eh. Por favor. Danos una señal. Ha escrito. Ha escrito. Por el alma de la burra. Salve. Me voy, me voy. Me voy cagando, hostias. No, no me voy. Sí, sí. Es un yurei. Sí me voy, sí me voy. Espérate, ¿dónde estoy yendo? Cállate. Vámonos. Vámonos, vámonos de aquí. Oh, sí, sí. Es un yurei. Quería buscar el hueso, macho. Más pasta. Te voy a dar yo hueso así, sal ahí. Eh, huellas. No, huellas no, que pollas. Escritura. Alas, yurei. Ya voy, ya voy, que estaba marcándolo. Señor cabeza. Bienvenido a casa. Voy a salir traumatizado de este trabajo. ¿Sabes lo que te quiero decir? Vale, pues. ¿Esta por qué? Pues no sé, porque siempre voy yo. A ver, Paulo. Que te den por el culo, Paulo. ¿Has visto traficando rimas? ¿Qué te parece? ¿Cuánta pasta me vais a dar? Espero que una millonada, eh. 60 pavos. Bueno, 60. Una tacita, tacita, como se suele decir. Y nada más. Gente, hasta aquí. Hemos hecho un par de partiditas que se han dado muy bien. La verdad que es de las primeras partidas que me he hecho al juego. Es decir, he jugado antes, pero no de una forma tan seria. He jugado lo que es probar el juego o nada, un testeo. Digamos que puede ser mi quinta o sexta partida como mucho. Y ya habéis visto que era nivel cero prácticamente. Y que he tenido casi que empezar de nuevas. Pero bueno, han sido dos partidas muy buenas. Y la verdad que se han dado bastante bien. Y ya digo que si os gusta y le dais bien fuerte al botón del licaso, se vendrán más episodios de este rollo. O incluso mejores, la verdad. Así que nada más por mi parte, gente. Canal de Twitch, abajo en la descripción. Casi todas las tardes en directo. Y aparte, pues eso. Si podéis compartirlo, se agradecería un montonazo. Nada más, gente. Solo que, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidriete, chavaletes cuguitas. Chavaletes cuguitas. Chavaletes cuguitas. Chavaletes cuguitas. Chavaletes cuguitas.